El hundimiento del proyecto 013, que muy gentilmente el alcalde tuvo la oportunidad de atendernos a la Asociación Aquileo Parra para exonerarnos de los impuestos del bioparque. Si bien es sabido por la comunidad, la Asociación Aquileo Parra tiene un proyecto de arbolización supremamente grande, que son aproximadamente 10 hectáreas, y se tiene ya el 30 o 40% arbolizado, si no digo un poquito más. El alcalde muy gentilmente quiso colaborarnos con esa exoneración de impuestos y pasó un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para la exoneración de dichos impuestos. Pues bien es bien sabido por la comunidad, los recursos que la Asociación tiene son supremamente escasos para llevar a cabo dichos proyectos. Fue así como el día de ayer se presentó el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, se sometió a votación el proyecto de acuerdo 013 para esa exoneración de impuestos, del cual fue hundido. Se hundió el proyecto, no quisieron exoner a los cuatro concejales, puesto que yo personalmente no podía votar porque soy el presidente de la asociación, entonces estaba inhabilitado para esa votación. Se sometió a votación y se obtuvo una votación de 4 a 4. Se sometió al segundo debate 4 a 4. De todas formas, en estos momentos le podemos comentar a la ciudadanía que el proyecto se hundió. La asociación, perfectamente nosotros habíamos podido vender esos terrenos para cualquier otra cosa. No quisimos hacerlo, no quisimos. Quisimos darle un pulmón a Marichara, a la comunidad, al mundo entero, porque sabemos nosotros el oxígeno que esa arbolización nos puede dar. Pero no unos concejales que son relativamente, que son los que sufren tanto los rigores del verano aquí en Marichara, que son de las veredas, fueron los que hundieron dicho proyecto. No fue ninguna mentira del proyecto, el videobín que se pasó antes de que se votara el proyecto de acuerdo. Se les hizo una explicación todo lo que el trabajo que se está haciendo con los muchachos del Instituto Técnico. Eso no fue ninguna validez para que estos señores votaran ese proyecto de acuerdo. A los niños de las escuelas, a los niños rurales que se va a iniciar el año entrante, a enseñarles a cuidar, enseñarles a sembrar los árboles, porque es la necesidad número uno de Colombia. Nosotros tenemos en nuestras manos una circular del procurador, en donde él dice muy claramente que estos proyectos tienen que sacarlos adelante, de ese como se ve, y la circular viene para los alcaldes, viene para diputados y concejales. Tenemos que preguntarle al procurador a ver hasta dónde o qué alcance tiene esta circular que él mandó. El proyecto que fue para la Comisión Segunda, proyecto que tenía el ponente Francisco Buenahora, que era para exonerar de impuesto unos bienes que tiene para un programa de arbolización, un programa que tiene la asociación Aquileo Parra y que ellos estaban buscando que se desonerara de impuesto para estos recursos, llevarlos y poder impulsar más este proyecto que tiene que ver con el medio ambiente. Pero no fue posible aprobarlo porque algunos concejales, supuestamente ellos dicen que no estaba bien sustentado, pero nosotros en la Comisión Segunda estuvimos estudiándolo y era muy claro donde tenía, en los considerandos, tenía las leyes, los artículos y lo que el señor alcalde manifestaba estaba muy claro. Entonces, según algunos concejales, como fue el concejal Libardo Tuesta, el concejal Luis Gómez, el concejal Ciro y la presidenta de la Honorable Corporación, ellos dijeron que no era claro y que por eso no lo aprobaban. Entonces, nosotros tratamos de que este proyecto fuera a su feliz término para poder desde ahí, y con ese pago de no impuesto, se lograra hacer mucho más, pero fue imposible. Tuvo una votación, porque se llevó a votación el Honorable Concejal Miguel, por ser de la asociación Aquileo Parra, pues que no pudo votar, se declaró impedido. Entonces, hubo una votación en un principio 4 a 4, después, según el reglamento interno del consejo, dice que si no hay, si hay, si hay, se empareja, que hay que volverlo a someter a votación. Estuvimos desde allí tratando de buscar que desestrabarlo, pero no fue posible. Entonces, al volver a quedar empatado, el proyecto quedó hundido. Tratamos por uno u otro modo, tratar de convencer, pero no fue posible. Este proyecto quedó archivado, así perdiendo Barichara, porque era un proyecto para trabajar con los muchachos, que se viene haciendo un trabajo, los muchachos del colegio y para toda la comunidad. Nosotros a veces, de pronto, por circunstancias políticas, como que nos enseguecemos de ciertas circunstancias, pero pienso que un concejal debe, y lo cual es mi concepto y lo he planteado, es que nosotros, los concejales, debemos apoyar todos los proyectos que sean para beneficio de nuestro municipio, sin importar de que si es o no de mi vertiente política. Entonces, pues, acá en el Consejo Municipal se está presentando una situación de que hay como una división, que, pues, eso ha traído varias consecuencias, como la de la exención del pago de impuestos para las personas que cumplan esa función ecológica. Ese proyecto, una de las objeciones que tuvieron algunos concejales o que manifestaron fue de que no era extensivo, es decir, era extensivo para todas las personas que cumplan con esas funciones. Lo que pasa es que esas personas o entidades que están realizando esas labores deben solicitar ante la Administración Municipal la exención de esos impuestos. Nosotros no podemos aprobar un proyecto que sea amplio, porque debe ser concreto cuáles son los terrenos que entran a ser exentos de los impuestos. Sí, señor, otro de los puntos que estaban para la sesión del día de hoy era la elección de la Mesa Directiva para el año 2015. Se realizó, de los cuales los resultados fueron, para el 2015, el presidente del Consejo Municipal, el Honorable Concejal Miguel López, el primer vicepresidente, el Honorable Concejal Francisco Granados y el segundo vicepresidente, quien les habla, Jorge Romero. De esta manera, pues, así quedó conformada la Mesa Directiva para el año 2015. Que tenemos, pues, todas las intenciones de trabajar mancomunadamente con el alcalde para liderar todos los proyectos que siempre son en bien de nuestro municipio. También quiero agradecerle a los cinco concejales de una coalición que se hizo que muy gentilmente fui llamado para aceptarles la presidencia del Consejo Municipal, entre esos Francisco Buenadora, Jorge Romero, Luis Eduardo González y Francisco Granados, que muy gentilmente depositaron la confianza en mí para que les aceptara la presidencia del Consejo Municipal. Tenemos que ser muy reiterativos en esto. Estamos trabajando y vamos a trabajar con la comunidad de Barichara, vamos a trabajar con el alcalde, vamos a sacar todos los proyectos que estén a favor de la comunidad de Barichara. Nosotros no nos vamos a detener exclusivamente en proyectos personales, vamos de la mano con el alcalde, vamos a trabajar el año entrante.